¡Carajo! ¡Afuera, hermano! Con el pie, pero sin controlar. ¡Eh! ¡Esta tarjeta, profe! ¡Propostanza, muévete, hermano! ¡No entra con... ¡Te quedas parado! Todo le ha salido mal, carajo. ¡Pobrecito! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia, en Girona Adolfo Martínez, 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡Ah, madre! ¡Ya viene! ¡Madre! ¡Vota, Dulanto! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Carajo! ¡Afuera, hermano! ¡Con el pie, pero sin controlar! ¡Muy bien, Garboleda, hermano! ¡Muy bien, Garboleda! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Til de mierda! ¡Ya la tiene! ¡Costanza para la marca, Bastori, el centro! ¡Ya está! ¡Alantaro llegó a la punta del arco, pero no pudo Nicoló! ¡Nicoló! ¡Darbián! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ingerible! ¡Es un bombardeo ya! ¡No pasa nada, muchachos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Centro al área! ¡GECO! ¡Vamos! ¡El griego puso el parterón delante de GECO para que no note! ¡No le salió nada bien! ¡Por ahora con sigilo lo va a aceptar! ¡Ay, bien! ¡Bien, Dulanto! ¡El hijo jugar con él! ¡Enterno a la marcha, pero no redondeó! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Dulanto la dejó corta, lo anticiparon a nada! ¡Dulanto, por favor! ¡Dulanto, por favor! ¡Aquí! ¡Dulanto, por favor! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste? ¡Pero por qué se te lo quema así! ¡Ehhh! 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 ¡Este tarjeta, profe! Venimos para el segundo tiempo, vino, vino oficial. Chery, tenemos que ganar. ¡Vamos! Le vamos a Durlando. ¡Uy! Se caieron los dos. ¡Levanto, Durlando! ¡A 12, hoy! ¡Que Durlando salió mucho! ¡Venga ahí! ¡Ay, carajo! Durante el que se echó con el pelotón ¡Ros! No hay internet encontrado la mirea, nada de este juego ¡Ay! Ya le había quitado ¡Puede a los dos! ¿Quién se quiere? ¡Puede! ¡Puede! ¡Ya! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Perfecto para ir hacia adelante! ¡Ya! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tú, hermano! ¡Estaba solo! ¡Carajo! ¡Dos tiros que reciben! ¡Y que metí un bolazo de otra vez él! ¡Volante impresionante! ¡Ah! ¡Un bolazo prácticamente desde la misma posición a Real Madrid! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pero nadie lo quise salvar! ¡Uuuh! ¡Pues! ¡Nadie! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con Defra y los centrales fueron a buscar! ¡Decididamente! ¡Inter 2! ¡Nadie! ¡Esperando que el cuadro se cae! ¡El neerlandés! ¡Está mega desmotivado! ¡Ya la tercera era vencida! ¡Ey! 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 ¡Esa es a María Direka! ¡Nooooooor! ¡Ya prueba! ¡Oye! ¡Prueba bien pues! ¡Nada! 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 ¡Pero Dios estás pateando malísimo! ¡Ya! ¡Si no creo que no! ¡Pero Costanza! ¡Muévete hermano! ¡No entra con la verdad! ¡Se queda parado! ¡La Castañeda la está teniendo para que tú le marques el pase! ¡El corazón! ¡Ey! ¡Ya no son! ¡Aaaah! ¡Con el corazón! ¡Gooooooooooo! Pobrecito Madre Todo le ha salido mal Carajo Pobrecito Aquí dio tan blanco Carajo La cuerda interna Se chupó Se chupó No tuvo miedo Pensó lo mismo que se pudo Alexi Sánchez bien jodido La Alexi Sánchez Llegó el golpe Llegó el largo Resultado posible Que no lo respetaban Y ha jugado mal Los dos partidos con el Inter Porque había muchos sudamericanos Cuando salió europeo por lo menos hubo un sudamericano grandazo Toma ahí sus recelos Porque hubo un grandazo por lo menos Vamos a chucar con uno Pero el sudamericano va bien lo buscó por abajo Y este es el gol número 13 El historiador que no es la motivación Dulanto Arriba Dulanto Saque el arco Dulanto Para ellos nos quedan contentos Y esa pasada Y ese era el lugar de Dulanto creo No se si esperó el chico Ya se fue ese lugar Ya se cumplió el primero Til para rematar Golazo Golazo Hace rato Este estilo tiene que haber una producción de ropa Y así le pega bien Pero gana 3 a 1 Telleres Igual Que en el partido disputado en Italia Eso faltó también Ay Así era para el Pilarse hoy Al contrario Este tipo se quedó atrás Y el segundo Teñido El segundo tiempo sin aire Tenían que meter un poco más Y tratar a todos 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 Por un poco más larga Los primeros 15, 20 Y de ahí ver qué puede pasar Bueno señores El Chéris perdió No fue la mejor actuación De nuestro compatriota Dulanto Pero Apoyando para todo peruano Apoyando a Dulanto Solamente que esta vez No le salió todas las jugadas Y no salió jugando Y de repente no le resultó Tiene muchas posibilidades De clasificar a Europa Vamos a sacar más centro Más centro Más centro Lo calculando es Lanzar la pelota larga Pero mira Porque esta última jugada Que se entra fue un gol No nos tocó mucho centro No nos tocó mucho centro Chéris Bueno Gracias en el corazón Chéris Sigue por ahí Hasta luego Vamos Lick Camino Oficial